La venga a la ver, compañero. Gracias, compañeros, gracias. Bueno, ¡Ronesa la bulla! ¡Citamos! Compañeros, bueno, vamos a cambiar un poquito de ritmo. Espero les guste. Compuse esta canción esta mañana, justamente ayer en la tarde. Me llamó a mí un padre de familia que todavía no entendía bien qué es lo que estaba sucediendo. Entonces, no se había enterado de todos los días de lucha de los profesores y no entendía todavía el motivo. Entonces, esta mañana temprano me paré preocupado y dije, voy a componer una canción. Espero les guste. No conseguí una pista para que me ayudara. Me necesitaba un acordeón, pero lamentablemente no lo conseguí. Y dice así. Alguien me dijo qué le pasa a usted. Alguien me dijo qué le pasa a usted. Coméntenme, ¿cómo es que anda? Sea tan amable, dígame una vez. Porque el colegio está puerta cerrada. Este problema no es solo del Valle, de Casanare o de Bolívar. Esta es la crisis educativa que al país se le vino encima. Y yo le digo si a usted le inspira saber muy bien cómo es la cuestión. Con mucho gusto preste atención. Póngale oído a esta corrida. La educación siempre está en declive. La educación siempre está en declive. Sin inversión así la hemos llevado. Ya los maestros se han cansado. De la chichiguas eso sí es terrible. Y es que el gobierno tira miserias pa' los colegios. Es la cuestión. Sin personas de administración. Sin restaurante usted me corrige. Mientras aponte dónde es que deja el internet y la dotación. Laboratorios son la razón. Sin implementos esa es la queja. Para estudiar eso sí que es bonito. Para estudiar eso sí que es bonito. Si todas las cosas están en regla. Son garantías sean bienvenidos. Así luchamos pues contra la guerra. Nuestro enemigo es la ignorancia. La indiferencia y el mal humor. Hoy con el faro digo señor. Viva Colombia y esta ganancia. Y es el gobierno que le impide cumplirle hoy a la educación. Y el dinero es de la nación. Niños y jóvenes se lo piden. Ya me despido Javier Cuncaiza. Doy mi apellido en nombre de Pila. Yo soy decente y a mucho honor. Barco el cambio y este por vida. Javier Cuncaiza. Javier Cuncaiza. Y el aplauso para el brazo Javier Cuncaiza.